Hace años atrás en México iniciaba una actividad que justamente se trataba de relacionar a las empresas que ya tenían cierto éxito con pequeñas empresas que estaban arrancando sus primeras experiencias. Pero esta vez no para hablarles de finanzas ni para hablarles de historias de éxito, sino de historias de fracaso. Y esas historias de fracaso hoy por hoy también son contadas acá en Bolivia. Fuck Up Nights es una actividad muy interesante que justamente tiene cita este día miércoles 24 de junio acá en la zona de Obrajes, específicamente en la 10 de Obrajes. Y la intención es justamente esa, acercarse a las personas que ya tienen emprendimientos en curso para escuchar sus historias de fracaso. El día de hoy estamos con la persona que está a cargo de este proyecto. Le vamos a dar la bienvenida a Mónica Orellana que se encuentra ya con nosotros acá en el estudio. Adelante, Mónica, por favor. ¿Cómo estás? Un gusto verte, por favor. Toma cintito conmigo. Gracias. Contame, para que la gente se entere, ¿hace cuánto tiempo existe Fuck Up Nights aquí en Bolivia? ¿Hace cuánto tiempo estás tú a cargo? ¿Cómo funciona? Muchas gracias. Fuck Up Nights aquí está desde el 2015. Y yo este año estoy como organizadora y con la licencia. Antes lo realizaba lo que era la Fundación IES y yo asistí de hecho a dos eventos del año pasado. Me gustó tanto. Salió la convocatoria y pues ahora aquí como organizando los eventos. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Para la gente que no tiene idea de Fuck Up Nights. El Fuck Up Nights, como lo habías mencionado, es un movimiento a nivel mundial donde nos reunimos a contar historias de fracaso de empresas, proyectos y lecciones aprendidas. Pero cuando hablamos de fracaso no hacemos referencia a esta cosa que murió, sino aquellos tropiezos, caídas, decisiones que no salieron como se esperaban y que al final han resultado de alguna forma estresantes para la persona en ese momento. Entonces la idea de estos eventos es que hay gente que está emprendiendo, gente que ya tiene una empresa, probablemente alguien que está en la misma situación, sepa que se puede seguir adelante, se puede continuar. Y para los que todavía no han pasado por ese proceso, evitarles ese estrés que gente ya ha pasado. Entonces, esta es un poco la idea de lo que hacemos en este evento. Muy bien, en este momento estamos viendo imágenes de apoyo a algunas de las personas que van a estar en este caso. No sé si podemos poner pausa a esta imagen, por favor. Vamos a poner pausa a la imagen que tenemos ahora en pantalla. Ella, por ejemplo, se llama Polonia Choque. A ver, vamos a esperar que vuelva a la parte de atrás la imagen justamente para hablar de esa persona. Vamos a esperar que encontroles. Ahí está, ahí la tenemos. Polonia, por ejemplo, es una de las personas que va a estar compartiendo su experiencia el día miércoles. Sí, exactamente. Ella es una cholita luchadora, campeona en peso medio, en lucha libre. Y ella ahora realiza presentaciones y también entrena mujeres en este arte, especialmente cholitas. Y ella va a estar contándonos su experiencia este miércoles. Siempre, siempre historias de fracaso. Sí. Ya, específicamente. Sí, porque la idea de esto es que esta gente, como te comentaba, que ya ha pasado por ese proceso, enseñe y transmita su historia para que las nuevas personas o las personas que asisten no pasen por esto, se eviten esa frustración que alguien ya lo ha pasado. De las historias que tú has escuchado en la anterior versión, ¿cuál es la más interesante de todas las que tú has tenido? Me decías que era una versión específicamente para hablar de moda, por ejemplo, en el anterior caso. Sí, exactamente. La anterior edición fue moda, entonces tuvimos expositoras de diferentes ámbitos, pero todo relacionado con la moda, como directora de una academia de diseño, Rosalía de la academia de modelaje para cholitas, digamos, a Yelka Marich, que exporta textiles. Y todas estas personas han tocado un ámbito interesante, un fracaso que ellos han tenido, que ha sido muy importante, yo creo que para las personas que han estado ahí en el ruido textil, pero algo que ha sido relevante tal vez esa noche que ha saltado ha sido el hecho de que una persona llegó a traer una inversión de 90 mil dólares que al final el mercado no quería pagar por ese producto en ese momento, entonces prácticamente ella hizo una inversión que no tuvo rédito, por así decirlo. 90 mil dólares perdidos. Ya, bueno, es una historia de fracaso. Perdiste 90 mil dólares haciendo un producto que no funcionó. Y en este caso, por ejemplo, vemos muchas imágenes de mujeres. Me cuentas qué es específicamente para la historia de empresarias mujeres. Para esta edición sí, tenemos como invitadas a, como había mencionado, a Carmen Rosa, está Daniela Ortiz de Frida, está Lucía Campero de Mistura, que es una que ha salido como de las 50 mejores tiendas a nivel mundial en tiendas de concepto, está Daniela Imaña, está Chichi Soto, que es la presidenta de la CAINCO, entonces todas ellas en diferentes rubros. Está, por ejemplo, el tema de tienda, capacitaciones empresariales, está el área de lucha libre, entonces son diferentes rubros, pero todas ellas mujeres. Ahora, ¿cómo sé si me corresponde a mí ir o no a escuchar la charla? O es indistinto, o lo que sea que vayan a decir desde distintos rubros, si no es el mío, me va a servir. Sí, totalmente, porque estas historias yo creo que aplican a distintos rubros, solo que ellas lo han cometido en el suyo. Entonces, es abierto, pueden ir hombres, pueden ir personas que están emprendiendo, que ya tienen un emprendimiento, que quieran emprender o que quieran conocer acerca de estas historias que han pasado, porque probablemente ellos igual conocen otras personas que tienen un emprendimiento, y contarles de qué ellos deberían como estar más alerta o cuidarse, como tú dices. Ajá. ¿Cómo hago para contactarme? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cuáles son los datos? El ticket está a 30 bolivianos, el evento va a ser este miércoles, 24 de julio, de 7 a 9 de la noche, en el auditorio del BCP, que queda aquí en la calle 10 de Obrajes. En la calle 10 de Obrajes, el auditorio que está justamente debajo del banco, ¿verdad? Sí. Muy bien. Para cerrar, por favor, una invitación a la gente. ¿Por qué la gente realmente debería optar por este tipo de espacios? ¿Y por qué debería ir a escuchar historias de fracaso? A esta cámara, Moni, por favor. Y es que ellos tienen que asistir porque uno aprende más de los fracasos que del éxito. Y también porque cuando abrimos este espacio es para que la gente pueda compartir esa experiencia y ayude a que otras personas no pasen por esta frustración o este estrés que ya han pasado ellos. Y yo creo que es una experiencia muy enriquecedora que gente con experiencia te comparta a ti cómo puedes evitarte estos tropiezos a futuro. Muy bien. ¿A partir de qué hora? Vamos a estar de 7 a 9 de la noche. Bárbaro, de 7 a 9 de la noche, este día miércoles, tú tienes la oportunidad de tener un contacto con personas que ya están emprendiendo. Si tú quieres evitar cierto tipo de errores, si quieres ir a conocer sobre estas anécdotas que son tan importantes para la realización de tu proyecto, pues recuerda, es en la calle 10 de Obrajes, en el auditorio del Banco BCP. El ingreso está a 30 bolivianos, súper accesible, para que puedas ir a escuchar todas estas historias y salir con mucha más idea de cómo no cometer los mismos errores. Gracias por tu tiempo, Moni. Y cuando gustes, esta es tu casa. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hasta acá. Hasta acá. Gracias por ver el video.